¡Chino, salúdame! ¡Chino, salúdame! ¡Chino, salúdame! ¡Chino, salúdame! ¡Defiéndete, centella! ¡Chino, salúdame! ¡Chino, salúdame! ¡Ya lo desfiguraste! ¡Los zorritos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Pero que se le peguen! ¡Chino, salúdame! ¡Chino, salúdame! ¡Ah, me duele, como m*****! ¡Oy, yo sí le llamo, a mi vieja! Le voy a preguntar al chino... ¡Pipi! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Guártale su madre, su pelea! ¡A la chino! ¡A su puta me lo va a decirme! ¡Sí, se puede! Otra, 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 otra. ¡Venga! 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 El patete está a dormir, aquí. ¡Antadme! Por eso que le estaba pidiendo a mí. Y aquí estoy como dios para a parados. ¿Qué? ¿Qué estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quítale la máscara! ¡Quítale la máscara! ¡Quítale la máscara! ¡Quítale la máscara, Freddy! ¡Eso, Freddy! ¡Pinche Chino! ¡Quítese! ¡Sí se puede! 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 ¡Chino! ¡Chino! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Chino! ¡Bravo! ¡P�� Shawn! ¡Quítale la máscara, Centella! ¡Quítale la máscara! ¡Gracias! ¡Duro, profe! ¡Duro! ¡Se está riendo! ¡Al chino! ¡Al chino! ¡Siéntate, papi! ¡Siéntate! ¡Otra! 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 ¡Ah, estaba bien! Estaba bien bonita ¡Duro! 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 ¡Se está riendo! ¡Se está riendo el chino! ¡Duro, ¡Mario! 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 Mi guitarra, culeros. Duro, Freddy, duro. Centella, centella. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ven, dale, rápido, chino! ¡Pinche chino, chafa! ¡Ven, dale, rápido, chafa! ¡Suscríbete!